Antes de empezar con este video quiero decirte si tu eres una de las personas que le interesa subir de manera rápida y eficaz tu Tour of Duty en Gears of War 5 Este video es especialmente para ti, pero quiero advertirte que vas a encontrar muchas restricciones que The Collision pone para su propia agenda ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien, bienvenido a un nuevo video de Gears of War 5 Por esta ocasión estamos en un nuevo video y prácticamente yo no tenía planeado subir algo acerca de este video Pero creo que si es necesario, creo que si es importante hablar de este tema que podemos encontrar O que nos encontramos en las últimas noticias de Gears of War 5 Podemos observar que The Collision sacó una idea muy brillante, muy genial Que pues prácticamente podemos decir que por fin, por fin apoyan a la comunidad No saben esa felicidad que acá por... No, obviamente no, esto es falso Porque últimamente en sus redes sociales y en todo lo que tenga que ver con las páginas oficiales de Gears of War 5 Publicaron que iban a ver doble de estrellas para avanzar más rápido en tu Tour of Duty Prácticamente esto si lo tomo como engaño hacia la gente Porque no pusieron todas las restricciones que en este video vamos a decir Para que tú puedas obtener ese avance de Tour of Duty más rápido Y obviamente vamos a desmenuzar, vamos a desmenuzar muy rápido esto Para que la gente se dé cuenta que esto es una estrategia más Para que la gente caiga en comprar su nueva moneda de juego Y en sus microtransacciones sucias Punto número 1, el primer engaño que podemos observar aquí Es que no especificaron que necesitas para poder obtener este doble de estrellas Lo único que dijeron es que este fin de semana del 20 al 22 de septiembre Íbamos a poder subir más rápido el Tour of Duty con un bonificación de dobles de estrellas De hecho hubo muchas personas las cuales pues prácticamente se preguntaban Que cómo le hacían para subir este doble de estrellas Porque su perfil cada vez que completaban algo no les marcaba que pasaban dobles estrellas La primera restricción es que necesitas impulso Si se podrán dar cuenta el impulso está en la tienda Y pues prácticamente si podemos ver en los costados de tus amigos en el menú principal Si tu logo no está en azulito como lo ves aquí Pues obviamente no tienes impulso Y incluso también en la parte de aquí arriba Podemos observar que ahí dice aumento de días En este caso te va a aparecer los días que tienes impulso Y el impulso pues bueno sirve para doble experiencia Y en este caso bonificación de doble de estrellas Obviamente si tú no tienes impulso pues prácticamente no te van a dar doble de estrellas Ahora bien muchas de las personas también se preguntaban Que cómo rayos iban a conseguir las estrellas Si solamente aplicaban para las estrellas de los retos diarios O si también aplicaban para las medallas O para las medallas que también podemos obtener La respuesta es muy sencilla Solamente aplica para los retos diarios Pero es aquí donde entra su estrategia Si nos podemos dar cuenta Pues prácticamente su periodo de doble de estrellas Estuvo 48 horas Lo que fue un fin de semana completo Pero prácticamente nos damos cuenta Que los retos diarios tardan en recargarse Y como ya se había mencionado en otros videos Tenemos una opción para pasar al siguiente reto con hierro Es decir para ya no esperar ese periodo de tiempo Que nos está marcando Para poner un ejemplo muy burdo Si nosotros tenemos 48 horas para conseguir retos Que nos dupliquen el doble de estrellas Para recargarse se necesitan 21 horas Pues prácticamente entonces Donde queda la estrategia Para que nosotros subamos de manera rápida Prácticamente llegamos a la conclusión Y no me van a dejar mentir muchas personas Que solamente lo hicieron Para que prácticamente Gastemos en hierro Compremos en hierro Y sucesivamente vayamos canjeando Y practicando Para pasar a los siguientes retos Y obviamente no nos esperamos el lapso de tiempo Esto ha sido una estrategia muy buena Muy maquiavélica Más bien diría yo Que inteligentes son estos sujetos Estos sujetos de The Coalition Porque pues prácticamente Si es una inteligencia muy buena Porque punto número 1 Necesitas comprar impulso Luego de comprar impulso Tienes que comprar hierro Para que obviamente aproveches esta bonificación Si The Coalition fuera justo Y apoyara a la comunidad Que bueno creo que eso nunca se ha visto En la vida En la historia de De esta franquicia Bueno al menos Cuando la tomó The Coalition Después de Epic Games Pues podemos decir Que nunca ha Ha beneficiado a la comunidad Tal vez tendría lógica Este Esta bonificación De doble de estrellas Si lo hubieran dejado Un mes Porque así obviamente Tardan en recargar los retos Otra cosa que también Quiero mencionar Es que a veces también Es absurdo Porque luego Nos encontramos con retos Que te tardas mucho Y nada más Te dan una estrellita Y con el doble de bonificación Te dan a lo máximo Dos estrellas Entonces podemos decir Que que está pasando aquí Y para que tu le inviertas Más de hierro También vamos a mencionar esto Que el primer reto O el primer Para que tu pases Al siguiente reto Te cuesta 0 de hierro El siguiente te cuesta 10 El tercero te cuesta 30 El cuarto quinto El sexto 60 El séptimo mil El cuarto dos mil El cinco cinco mil Ah no No era así va No no era así va Era el quinto ¿Cincuenta? El seis sesenta Ni sabes contar wey Prácticamente así era O así se está manejando Prácticamente esto si es bastante Mal Es una estrategia Muy bien Estrada Muy bien Planteada Hay que darles crédito Y obviamente Pues prácticamente Es lo que podemos encontrar Con esta bonificación De estrellas Si quieres subir más rápido Tu tour of duty Pues ahí lo tienes Una bastante estrategia Para que te roben tu dinero No lo olvides Gasta mucho Y que te sigan robando Tu dinero No es cierto Porque puede haber gente Que si se ofenda Y acaban los comentarios Va a estar Tirándome hate Pero bueno ya No importa Próximamente va a haber un video De que pasaría Si tu le inviertes hierro Hasta donde Hasta donde es lo máximo Que puedes llegar Siendo un perfil de cero Es lo que vamos a analizar En un próximo video Para que obviamente Hagas tus comparaciones De si conviene O no conviene Aplicar esta estrategia Muy sucia Que acabaron de aplicar Y nada Nos vemos en un siguiente Suscríbete al canal Dale like Y comenta Y nos vemos En el próximo Video Chau Chau Chau